Música ¿Sabéis cuáles son las ilusiones de un niño que quiere ser torero? Sueño por sentir las emociones, los gritos y los aplausos de la plaza que van a hacer los toreros. La adrenalina que se ve en el ruedo, sentirla yo mismo. Sentir el calor de la gente cuando veo las imágenes por televisión, acercándose y sacando a hombros a un torero. Sentir los ores cuando retumben en el cuerpo porque a ellos le llena mi forma de torear. ¿Y los miedos que también tenemos? El mayor de mis miedos es no gustar al público, nada más. Ver cómo se superan esos miedos es mi máximo sueño. No quiero llegar ya a ser figura del toreo. Quiero vivir cada día, cada derrota y cada victoria que sienten mis ídolos. El 2 de septiembre torean en Priego de Córdoba tres toreros que un día fueron niños. Un día tuvieron los mismos sueños que yo tengo ahora. Y esos sueños se están cumpliendo. El 2 de septiembre